Déjame dar una aclaración. Los supermercados son los únicos establecimientos que dentro de las medidas tienen autoridad para autorización para abrir. Pero también hay que tomar en cuenta, hay que llevar el protocolo de distancia y de cantidad de personas al entrar. Hay que hacer la fila afuera con una distancia, no aglomerarse, porque caramba, la gente tiene que saber que debe de tener una distancia de entre uno y otro. Y también que al entrar no se desesperen, tienen que hacer la fila porque es la única manera que se puede evitar más contagios. Y recuérdense que el aire recicla y eso puede ayudar a limpiar el ambiente, pero también puede hacer que se mantenga y se contamine uno. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso. Muy bien, vamos a continuar con los WhatsApp. Me escuchan que estoy mirando para acá, lo que pasa es que tengo el monitor aquí detrás de mí. Rufina, bueno, ya leímos a Rufina, vamos con Paulina Alberto, de Cristo Rey en San Francisco. Dice, hola, buen día. El señor está enojado con la humanidad, pero tenemos que tener fe, todo pasará. Le habla Marisol de Cristo Rey. Pero no creo que Dios sea un dios de venganza. Natalie del sector San Martín en San Francisco. Dice, buenos días. Las medidas tomadas es necesaria, pero son muchas madres y padres de familia que tenemos que salir a trabajar el día a día. Tenemos una llamadita. Bueno, la gente que por favor trata de escribir un poquito más claro. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Bueno, parece que se cayó. Vamos a ver, vamos a ver. A su orden. Muy buenos días. Es para hacerle una denuncia sobre los empleados de grupo Ramos. Nos estamos exponiendo demasiado. Ellos no están cumpliendo el protocolo que se dijo. Es tanto así que ayer domingo, supuestamente se acabó la mascarilla. La denuncia, ¿dónde es? El grupo Ramos, grupo Ramos. El grupo Ramos. Sí. No están siguiendo el protocolo. ¿Usted trabaja allá? Sí, señora. Lo que está pasando es, ellos decían que el protocolo se iba a cumplir correctamente. Y que las personas iban a entrar de cien en cien. Y uno por familia, pero no están cumpliendo. Y aún así, la mascarilla y los guantes se agotaron. Ayer no nos dieron a ninguno. Y nos estamos exponiendo demasiado porque está entrando demasiada personas. Y nosotros sin guantes y sin mascarilla es un peligro total. Esto no es posible. Salud pública, atención. Esto no es posible. Mire, vamos a definir y aclarar lo que dice el amigo. Nos llama un empleado del grupo Ramos. Hay que decirlo, según la llamada que él hace, la sirena, el grupo Ramos, la sirena en San Francisco. No están siguiendo el protocolo que se supone que se debió de establecer. No están permitiendo las entradas como se estableció para el cuidado y la protección de los ciudadanos. Dice él que se terminaron las mascarillas, los guantes que ayer debieron de trabajar sin esta protección vital para el que está teniendo mucho contacto, que es obligatorio. O sea, es necesario que los supermercados estén abiertos. Y están expuestos los miles o cientos de empleados que trabajan en el grupo Ramos. Y la gente que entra, miles de gente al día. Nosotros estamos en nuestra casa, pero hay una magnitud de gente que está en los centros comerciales y que ellos, de manera, vamos a decir, no sé si sería irresponsable, porque hay que confirmar la veracidad de la llamada. Pero esto no es posible que suceda, muchachos. Y tenemos otra llamadita ahí. No sé si quieren. La pasamos. ¿La tienen allá o pasó esta que tenemos? Sí, buen día. Un momentito. Sí, es para comunicar. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Ajá. Que esas medidas pudieran ser más drásticas. Tú sabes los colmados que hay abiertos, donde entran, se aglomeran cinco y seis gentes. Ahí se pueden infectar los que vienen colmados, los que llegan. Esa compañía, andan esos muchachos en esos camiones que llegan, salen a las cuatro o las cinco de la mañana de su casa a trabajar, como la compañía de Corripio que no ha cerrado su puerta todavía, y esos muchachos tienen que andar, pasamanán, agua, y todos esos sitios para allá, exponiéndose, exponiéndose a su familia también, muchachos que tienen todos, tres y cuatro muchachos, y su esposa, y su papá a veces, y cosas. Tú ves, que pudieran ser más consecuentes, más conscientes, tú ves, ya pudiéramos detener, por ejemplo, los colmados, vamos a poner por una semana, a ver qué pasa, porque ahí hay mucho contacto entre los colmados, la gente, los supermercados y todas esas cosas, a ver qué podemos hacer, porque esto está grave, 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 de verdad, esto no es un juego. Gracias. Mira, déjame explicarle, déjame explicarle algo, Corripio no es solamente electrodoméstico, Corripio en principio es una gran abastecedora de alimentos, porque es un importador, distribuidora Corripio representa las principales marcas que hay en los supermercados de consumo masivo, y es posible que esos transportes estén llevando mercancía a los supermercados que se están abasteciendo. Ahora, ciertamente tienen que tomar las medidas de lugar. Tenemos una llamada aquí, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Bien. Respecto a las que iban a dar alimento, hay sectores que son pobrecitos, personas inválidas, envejecientes, que no tienen que comer, parejas de viejos que viven solos, ¿cómo va a ser el gobierno con esa gente? Porque en el sector estima la vinieron una gente dando las acciones de comida calladitas a algunos, a los del gusto. ¿Del plan social usted vio que eran las bolsas, las fundas? No, no fue del plan social, fuera de un carro que vinieron calladitos. Bueno, porque si no son... Ah, bueno, seguro personas de manera privada. Pero lo ideal, que el que vaya a dar ayuda, pues que identifique a los más necesitados. En momentos como estos, ¿qué necesitamos eso? Los líderes comunitarios saben quiénes son las personas que más necesitan en las comunidades, en los sectores, en los barrios. Ellos son los que deben identificar y hacer ese listado para, en el caso hipotético de que esta situación continúe, bueno, pues ir en auxilio de esas personas. Y a propósito de lo que decía el señor de la llamada ahorita con relación a la situación del Grupo Ramos, en los colmados, estuve ayer en un colmado, no se están tomando las precauciones. Por ejemplo, usted ve que el colmadero no tiene mascarilla, usted ve que el colmadero no tiene guantes, o sea, el mercader o el colmadero más bien, coge el artículo, lo entra en una funda y se lo pasa a usted. O sea, ¿quién me asegura a mí que ese colmadero no está contaminado, o sea, no está infectado de la enfermedad y ha esto nudado encima de esa funda? O sea, esto nudado en la mano y me está pasando eso a mí contaminado. Naturalmente, cada vez que uno va a salir, ya sale con sus mascarillas y sale con sus guantes. Pero debería exigírsele a cada uno de los colmados y a la gente que está vendiendo comida y a la gente que está en los supermercados que se pongan guantes, que se pongan sus mascarillas. El centro consumidor debería hacerse el llamado también, que salgan a los colmados. Bueno, había que preguntar si el centro consumidor está, porque yo no creo que hayan salido por ningún lado. No hemos visto nada. Vamos a tratar de establecer, vamos a tratar de llamar a ellos ahora. Exactamente que todo esto está causando una ansiedad de compra compulsiva. Yo creo que debemos de tranquilizarnos y empezar a consumir lo que ya compramos. Y en caso que ya tú te abastezca y se te acabe algo, utilicemos los delivery, que sean ellos que te lo traigan a la casa y con una distancia te lo dejan ahí, tú le entregas el dinero y es más fácil. Tú sabes que ayer yo fui y yo compré platos plásticos, vasos y otras cosas que vienen en funda. Y lo primero que hice fue desinfectarlo, lo lavé todo. Mira, una de las medidas, Francis, termina para colaborar. Y entonces eso garantiza, como es también, como me expuse mucho, salí a, porque tengo a papi y a mami en la casa, aunque mi hermana está allí con ellos en la cuarentena, pero tengo que ir a llevarle o a buscar lo que sea. Entonces, yo no voy a, me quedo fuera, yo no le llevo, trato de no entrar directamente. Si esta le cuesta. Tenemos, buenos días, tenemos una llamadita en el canal. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Esta mañana yo tengo una preocupación. Y es que nosotros somos, digo, pobre aquel que no tiene a Dios en su corazón, pero somos de clase que, aunque sea, podamos tener algo, comida, para aquellas personas que no tienen que comer. Como personas, yo soy una persona que yo iba a la clase social, como estaba diciendo Jan Jan, que uno con lo identifica. ¿Qué hace uno con identificarlo? ¿Qué hace uno con identificarlo? Si uno lo tiene identificado y lo primero que dijeron fue que le iban a llevar comida, que aquí iban a atribuir comida cocinada y que fueran. Cuando yo he llamado a varias personas, lo que me han dicho. Sí, doctora, pero mire, se va a dar comida, el plan social, la presidencia va a estar. ¿Cómo las personas que están lejos, lejos, que no tienen ningún motor, que son personas pobres, que no tienen 10 pesos para moverse o están demasiado le van a comer? Le van a comer porque yo misma conozco un grupo de personas. Déjame le van al televisor. Te escuchamos, doctora. Te escuchamos, doctora. Te escuchamos, doctora. Bueno, al parecer se desconectó. Es muy difícil, ella muy afligida y todo, porque es una situación muy complicada por la que estamos pasando. Y en este momento, más que nunca, nosotros necesitamos de políticas bien definidas para ayudar a esas personas tan vulnerables. Sería bueno que Yayan conectara con Mildred Sánchez, a ver si ya recibieron las raciones que tenían que recibir aquí en la provincia de Duarte. Y si se está haciendo el trabajo. ¿Cómo se va a hacer? Esa es la preocupación mayor. ¿Cómo? ¿De qué forma? No podemos aglomerar gente. Voy a intentar hacer contacto con Mildred ahora. Mira, mira una cosa. Yo le estoy diciendo, no debe ser tan difícil. Ya hay personas que están dispuestas a hacer el servicio a esa persona. Darle todas las condiciones para que puedan hacer el trabajo en las casas. Colocarle las fundas o lo que sea en la puerta y que cada quien las recoja. No que se vayan aglomerar a un punto. Si eso sucede, que la gente empiece a aglomerarse. Un momentito. Paralizar e irse. Porque hay que tomar medidas. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Disculpe, repítanos, repítanos. ¿Quién nos hable desde dónde? Francisco Algarto Celano. Desde Arenoso, El Aguacate. Saludos, Francisco. Cuéntanos. ¿Cómo está todo por allá? Yo lo estoy escuchando de temprano. Y una de las preocupaciones que yo tengo es esa, la que ustedes están hablando ahora mismo, de la entrega de raciones. Ustedes saben que aparte de que estamos como quiera en esto, los políticos no dejan de ser políticos y la campaña nunca se acaba por más que uno quiera mediarla. Entonces, yo propongo que las raciones se den, se le den a los párrafos de las iglesias, a los pastores, y la hagan en combinación con los directores de juntas de vecinos. Se aglomerarán ellos solos en las iglesias, y ellos la darán por sectores o la darán por calles. Y las personas no tendrán que salir de sus casas. Así evitamos de que la mano política realmente trate de pescar el río de Huelvo. Y otra cosa, a Jolay las autoridades tomen un cartel en el asunto, como dice una persona que llamó, que debería de hacerse también las redadas en el día, porque las personas salen a contaminarse en el día, y en la noche van a contaminar a sus familias. Entonces eso no tendría ningún sentido de solamente hacer las redadas de noche. Por ejemplo, aquí en el aguacate, las personas están como si esto no existiera, como si fuera un relajo. Se guardan en la noche, y en el día están sentados en las esquinas, en la chercha, y etcétera, etcétera. Y así no se debe. Sería bueno que el amigo se hiciera un videíto y lo mandara al canal. Al WhatsApp, para ver cómo es que la gente, fíjate algo, ciertamente que he visto personas que si están los trabajos cerrados y no trabajan en supermercados, ni en farmacia, ni en clínica, ¿qué hacen caminando? Yo vi ayer varias personas caminando la ciudad. Yo tuve que ir a otra farmacia a buscar un medicamento, y en eso me la pasé y vi, digo, ¿y qué hacen esta gente caminando? ¿Para dónde va? A menos que fueran a una casa de un familiar o lo que sea, pero yo creo que en estos momentos es que no, no son momentos para visitar a familiar, amigo, a nadie. No es momento para estar haciendo visitas. Es estar en su casa. O sea, qué tan difícil de entender la situación que está viviendo el mundo. Dios mío, sistemas de salud de Italia, Estados Unidos, Trump, lo dijo, o sea, van a colapsar. Nuestro sistema de salud es deficiente, siempre lo ha sido. Pero nosotros no vamos a soportar lo que ha estado pasando en otros países y lo que se supone, según las estadísticas de estos primeros días, podría suceder en la República Dominicana. Y algo que molesta y que indigna, y por eso es que dicen, ah, no, que no lo pueden politizar. Pero ¿cómo no politizarlo si cuando ahí queda demostrado la ineficiencia y la deficiencia de un gobierno, no solo de Danilo Medina, porque este tiene, si no los pasados, tanto Hipólito Mejía como Leónel Fernández? ¿Cómo tú crees que es posible que ayudas económicas que se le busca llevar a gente necesitada, esas ayudas es mayormente a los viejitos, es a las amas de casa, es a las personas de sectores vulnerables que llega a ese plan de la presidencia? Pero ¿por qué hacerlo de esa forma donde todo el tiempo hemos criticado el hecho de tirarle una funda de comida a la gente como si fueran animales? Ahí queda demostrado hoy día que el gobierno no tiene una logística para llevarle una fundita de comida decente a la gente que lo necesita. Mira, hay algo que aquí... Hay una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Buen día. Francis. Sí, te escuchamos, Francis. Sí, te escuchamos, Francis. Yo quiero saber... Bueno, parece que se está cayendo. Miren, señores... Voy a hacer la llamada, por favor. Es importante la población... Está ahí, ya ya. Ah, está ahí. Pero no se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vuelve ya. Bueno, la llamada no se está escuchando. Sí. Miren, la población nos está pidiendo vía privada que hablemos sobre la situación de Pedro Fernández. Es importante decirle a la población que Pedro Fernández se encuentra recluido en una situación un tanto delicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y efectivamente, nuestro periodista y compañero de Telenor, Pedro Fernández, según las informaciones de sus propios familiares, sí dio positivo al coronavirus. De manera que es la información que tenemos de último minuto, ya incluso fue publicado en nuestras redes, que Pedro Fernández dio positivo al coronavirus y se encuentra en estado delicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el caso del periodista Vladimir Paula, él sí se encuentra en estado con una gripe, ¿verdad? Pero no se ha determinado que él tenga el coronavirus. De hecho, ya se hizo algunas pruebas que salieron negativas, no del coronavirus. Y él incluso colgó un video en sus redes sociales donde él explica que él ha estado aquejado de salud, pero que no tiene hasta ahora, hasta el momento, esta enfermedad del coronavirus. De manera que la gente que hizo de manera despiadada este audio, una persona que puso a rodar un audio donde se dice que Vladimir Paula... Eso es que ya estaba más irresponsable. Sí. No sé si lo fue. Que puso a circular un audio donde se escucha que ella afirma que Vladimir Paula estaba contagiado del coronavirus. Hasta el momento eso no es verdad, eso no ha sido confirmado. Él sí se encuentra un tanto aquejado de salud porque debemos recordar a la gente que también hay H1N1 en la República Dominicana y muchísima gente. Es una afección parecida a la del coronavirus y por eso muchísima gente se confunde. Pero hasta el momento, Vladimir Paula... Mira, Odílis nos está llamando. Odílis Hidalgo nos está llamando. Odílis, por favor, llama porque entonces se nos cae la conexión porque es vía Skype. Llama al 451-3381 para escucharte y saber qué opinas o que nos quiere dar... Aquí tenemos una llamada aquí, en el teléfono. Buenos días. Vamos. Yo me llamo Leor y yo soy de San Francisco Mazorí y vivo en el Capacito. No ha salido en la noticia, pero se rumora en el barrio que un señor y su hijo tiene el coronavirus y el señor falleció ayer. Entonces, eso lo que se rumora por el barrio, no lo hace. Mira, en ese sentido, sí tenemos la información. Muy bien, muchas gracias. Es cierto. Una persona muy querida, padre de una amiga. No tenemos la información oficial todavía de salud pública, por lo tanto no podemos hacerlo. Pero se entiende que es eso. El hijo está interno, Kelvin, y esperemos que pueda mejorar el muchacho joven, fuerte y sano. Entonces, pero no podemos emitir información porque salud pública es la única autorizada de esto. Tenemos varias llamadas en el canal y en el celular. Vamos a darle prioridad a la del canal, que tienes ratito. Sí. Esperen un segundito ahí. Buenos días. Yo quiero que me pasen a de mañana, por favor. Yo quiero que me pasen a de mañana, por favor. Si estás en el aire, amor. Mira, mi amor, yo considero que el gobierno, la única solución es tratar de conseguir el interferón a Cuba. Que él puede hacerlo. Así se le aplica el medicamento a todos los que están infectados y así se soluciona el problema. Eso es lo que yo creo. Gracias, ahí está. Carolina y amables televidentes. Si se fijan, en la medida que van pasando los días, aún el Estado dominicano o el pueblo dominicano no ha comprendido la magnitud de lo que está pasando. Y eso hace que aún se encuentran haciendo actividades en la calle y es lo que es peligroso porque somos los transmisores, los transportadores del virus. Entonces, si no se toman las medidas, si no sale uno solamente a comprar lo que necesita la casa, no puede haber tránsito de varias personas de un mismo hogar. Tránsito. Tenemos a Odile Hidalgo en la línea y tenemos a la llamadita en el celular. Muy bien, gobierno. Vamos a pasar. Buenos días, Odile. Sí, buenos días, muchachos. Agradecerle a ustedes que aún con esta pandemia estén trabajando para todo el público. Mira, nos preocupa mucho al sector salud que el gobierno haya autorizado todos los laboratorios para hacer las pruebas. Amadita irreferencia, resulta que causa mucha pérdida de tiempo en que los laboratorios vayan a hacerle la prueba a los que posiblemente estén afectados. Hay que esperar un tiempo para aislarlos hasta que dé positiva la prueba. Entonces, la mayoría de clínicas grandes de este país tienen su laboratorio propio. Si el gobierno autoriza que los laboratorios que están certificados en cada clínica, no que le dé a cada laboratorio que hay por ahí en los patios, no, pero a las clínicas que están certificadas con sus laboratorios, y a laboratorios que tengan otros nombres que no sean referencia llamadita, yo pienso que le podemos hacer un gran trabajo al país. Otra cosa, las clínicas privadas en San Francisco de Macorís, todas están llenas en sus emergencias. La gente está acudiendo por un simple catarro, y es verdad, la gente está en pánico, pero se le ha dicho una y mil veces que si no tienen esos síntomas de fiebre, tos, que si le han indicado pruebas de influenza, que no llenen las emergencias, que no dejen para la gente que realmente está enferma, porque nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal de apoyo, de limpieza, de laboratorio, señores, están agotados. Y estos prácticamente son cuatro días de cuarentena que tenemos. El virus está en pico. O sea, que en esta semana van a surgir nuevos y más casos. Entonces, por favor, manténganse en su casa. No salgan. El que no tiene, como dijo Francis, que salida a buscarle medicamento a su papá o comida, no salga. No ponga en peligro la vida de otros. Y sobre todo, no colaste el sistema de salud. Si usted no me cree, póngase a ver las noticias de España, de Italia. Señores, esto no es un juego. Así es que, por favor, desde aquí también hacemos un llamado al gobierno central que autorice a otros laboratorios para que puedan hacer las pruebas. Sea más efectivo el servicio. Gracias, Saúl Dili. Muchísimas gracias. Muy válido todo lo que has dicho. Tenemos una llamada aquí. Vamos a ver. En el teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que se cayó. Buenos días, está ahí. Bueno. Bueno, podríamos ir con WhatsApp. Tenemos que cumplir con WhatsApp. Sí, vamos a ver el WhatsApp. Muchachos. ¿Qué nos dice la gente? Vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes. Ponemos la pregunta del día en pantalla y la recordamos y establecemos conexión con WhatsApp. Mírala ahí en pantalla. ¿Considera usted? ¿Son suficientes las medidas que el Estado Dominicano está tomando para detener el contagio del coronavirus COVID-19 en el país? ¿Han sido suficientes? ¿Qué nos dice la gente, Gerján? Vamos a ver. Vamos a ver abajo, muchachos. De mañana. De mañana.